¡Qué placer! Fanny Gauto, ¿cómo te va? Antes que nada, felicidades por esta nueva consagración en el fútbol de Colombia. Hola Fanny, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va todo por ahí? Bien, bien. Llegó súper bien. Feliz. Bien, bien. Me imagino, me imagino, ¿no? Veíamos las imágenes, una nueva consagración. ¿Cómo te sentiste en ese momento, aparte con la bandera paraguaya de vuelta ahí después de conseguir el título? Feliz, emocionada, porque la verdad que había soñado tanto en poder ganar algo, obviamente representar bien a mi país y bueno, se pudo dar, pudimos quedar campeona y bueno, ahora disfrutando y a seguir disfrutando. ¿Vas a continuar en Colombia? ¿Está confirmado eso? Sí, sí, sí. Ya ayer pude firmar otra vez contrato porque tenemos Copa Libertadores en marzo y bueno, yo creo que todo el plantel también va a seguir. ¿Contrato por cuántos años, Fanny? Hugo González te saluda, ¿cómo estás? Hola Hugo, hermano de Jackie. Así mismo, así mismo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Tanto tiempo? Todo bien, sí, cierto. Contrato hasta lo que va a ser otra vez la Copa Libertadores, que creo que es en septiembre, octubre. Fanny, ¿cuál fue tu último equipo en Paraguay? Luqueño. Ah, en Luqueño. ¿Y después fuiste al fútbol de Israel, puede ser? Sí, sí, me fui a Israel. ¿Y qué tal la experiencia por ahí? Porque hay dos jugadoras que van a ir ahora. Sí, sí, he visto que se fue Bogarín y Vareiro, creo que era. Bien, mira que bien, ese club es bueno. La Liga de Israel no es tan buena, no es tan competitiva, pero se juega mucho, se juega dos veces por semana porque se juega la Copa de Israel y uno que es el torneo para clasificar a Champions. Entonces, uno está jugando constantemente, pero el nivel no es tan bueno. ¿Y qué tal el nivel del fútbol femenino colombiano? Ahí sí, ¿verdad? Es mucho más fuerte. Sí, sí, acá sí hay muchas jugadoras buenas. La verdad que Colombia tiene su buen fútbol. Y bueno, vamos a ver qué pasa en Copa Libertadores ahora. ¿Pueden ser rivales de ustedes, Limpeño, o sea, Libertad, Limpeño y Solamérica, que son los equipos clasificados por Paraguay? Sí, yo creería que sí. El año pasado nos tocó, bueno, el año pasado participé con Huila en Copa Libertadores también y nos tocó Cerro Porteño. Y mira que Cerro Porteño avanzó más que nosotras y le habíamos ganado a Cerro 3-1. Pero bien, el equipo paraguayo siempre aporta mucho en Copa Libertadores, siempre da pelea. Fanny, ¿cómo fue el tema por el COVID allí en cuanto a las competencias? ¿Trabajó en algunos protocolos? ¿Paró el campeonato en algún momento? ¿Qué pensaste en esa situación? Sí, acá el torneo iba a empezar en abril. Yo vine en enero. Estuvimos en plena pretemporada. Después se dio lo de la pandemia y obviamente que se canceló todo, pero igual nosotras seguíamos trabajando de manera virtual. Y luego se dio a conocer que el torneo iba a empezar en octubre y ya empezamos otra vez a trabajar. Mira que la liga no duró mucho, pero de igual manera nosotras seguíamos trabajando todo el año. O sea, ¿y no vas a venir por fin de año a Paraguay? ¿No hay chances? ¿Te vas a quedar ahí? No, yo ya me voy esta noche, ya tengo vuelo. Ah, mira, te vamos a operar entonces. Sí, sí, sí. ¿Se le pegó lo bacano, Salva? Sí, sí, sí. Estaba hablando mucho como parcera. Así es. Fanny, ¿y tu relacionamiento con la selección paraguaya? Me imagino que estarás conversando siempre con alguna jugadora, inclusive con la entrenadora, ¿por qué no? ¿Cómo está esa situación? Mira que no sé, no sé, la verdad, para mí obviamente sería un orgullo otra vez poder vestir la camiseta de la selección, pero no sé, no tengo idea de cómo estarán proyectando ellos. Y no sé, pero de igual manera yo siempre estoy a disposición. Y siempre hablo con algunas compañeras que están en la selección y no sé, estamos en la espera a ver qué pasa el próximo año, porque creo que hay un amistoso en enero con la selección de mayor, entonces ojalá pueda ser convocado otra vez. Fanny, ¿qué le falta a nuestro fútbol femenino para poder crecer un poco más, para que sea profesional? Acá no tuvimos campeonato este año en ninguna de las categorías, está incierto lo del año que viene. ¿Qué nos falta para crecer, para parecernos un poquitito, por ejemplo, al fútbol femenino de Colombia? Yo creo que más bien es el apoyo, porque jugadoras muy buenas ahí en Paraguay, pero el apoyo es muy poco. Entonces yo creo que se trata más de apoyo, que la asociación le dé más importancia al fútbol femenino, que den, no sé, algún estadio bueno, que puedan participar, que no sé, que se pueda vender el fútbol femenino, porque si no, nunca vamos a crecer. Escuché por ahí que el próximo año se va a hacer la liga profesional, pero yo creo que van a llamar liga profesional, pero no creo que sea tan profesional, porque aún falta mucho todavía. Pero de que hay jugadoras y ahí solamente que falta un poquitito más de apoyo, de parte de los clubes y obviamente de parte de la asociación. Allí en Colombia, ¿cómo es el campeonato? Porque vemos, ustedes son independientes de Santa Fe, después está la final contra América de Cali, o sea, todos los equipos de primera del fútbol tienen también sus equipos femeninos ya, así como acá, ese disco que ya se iba a tener, pero que todavía no todos tienen. Sí, mira que acá todos los equipos masculinos profesionales tienen su equipo femenino y los tratan de igual manera también de manera profesional, nos dan todo al igual que el masculino. Obviamente que la diferencia es en el salario, pero sí nos dan suficiente apoyo y nos dan mucha importancia. Por eso que el fútbol femenino ha crecido mucho acá, solamente que no dura mucho, más también por el tema de costos, pero yo creo que el próximo año va a ser un poco más largo. ¿Ustedes juegan en canchas profesionales, Fanny, ahí? ¿En estadios? Sí, sí, sí. Santa Fe hizo todos los partidos de locales y lo hizo en el campín, entonces obviamente eso es un gran apoyo para el fútbol femenino. Muy motivante por sobre todo. Sí, sí, jugar en ese estadio es lo máximo, ¿no? Y eso América de Cali también jugando en el Pascual Junior, jugando en donde juega la selección, o sea, en el Metropolitano, o sea, todos los estadios de primer nivel. Y bueno, obviamente ahí se da uno cuenta cuando hay apoyo. Claro, ahí está la diferencia, porque justamente de repente acá Olimpia te tienen que ir a jugar en una cancha prestada del barrio, tal, tal parte de Cerro Porteño, en vez de jugar en su olla, juegan la ollita. Realmente, realmente creo que por ahí, Capiatán, en vez de jugar en el estadio, Erick Jalano jugaba ahí al lado, o si no jugaban, o sea, me parece que el primer paso debería ser ese, ¿no? Y lo que estás diciendo, como ustedes aquí, son tratados como los del fútbol masculino, o sea, tienen acceso a los gimnasios de primera, tienen acceso a la indumentaria, tienen acceso a los preparadores físicos, a todo lo que tienen acceso al plantel masculino. Y acá no es tan así todavía. Ahí está, me parece, a lo que te referís, en donde radica la diferencia. Sí, sí, por eso digo que la diferencia es mucho. Jugadoras hay bastante, pero el apoyo de parte de clubes y de parte de la asociación es lo que falta, y obviamente no se vende el fútbol femenino, y no hay ingresos, entonces es muy difícil también, pero eso también tiene que ver mucho con los clubes, del apoyo que le dé a su fútbol femenino. Vani, en cuanto a lo futbolístico, al juego, el fútbol femenino allí en Colombia, ¿cómo es? ¿Se apuestan mucho a los toques? ¿Es veloz? ¿Y si te adaptaste rápido justamente a ese fútbol? Sí, mira que es grande la diferencia, acá es más táctica, las jugadoras son más técnicas, se juegan más toques, la verdad que son muy técnicas, entonces yo creo que por eso me adapté muy rápido. Y en cambio en Paraguay es a los pelotazos, uno tiene ya para adelante y corre, y corre, y corre, y mucho roce, en cambio acá no es tanto, acá dejan jugar mucho más. Y bueno, yo creo que por eso me adapté muy rápido. Bueno Fani, que tengas un buen retorno a nuestro país, que pases una buena fiesta con la familia, y bueno, que sigan los éxitos después en el fútbol colombiano el año que viene. Muchísimas gracias por atendernos Fani, felicidades de vuelta. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Vamos a esperar el café, Salvador. El café. Ah, sí. Vamos a esperar. Hagan el pedido, yo llevo. Dale, dale. Gracias Fani, buenas tardes. Hasta luego. Ahí estábamos con Fani Gauto, campeona y capitana.